Bueno y vamos ahora con otras noticias. Hoy un día muy especial porque a nivel mundial pues se conmemora este día. Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en donde nos hace reflexionar, nos lleva a hacer conciencia sobre esta enfermedad que cualquiera está vulnerable a. Se sabe, se ha conocido que generalmente pues las mujeres padecemos, podríamos padecer de esto, pero también los hombres están vulnerables. Así es que pues hay que seguir todas las recomendaciones. Pilar, habíamos hablado de hecho en algún momento de ejercicio, una buena alimentación, tratar de evitar bebidas alcohólicas y cigarro, que son parte de estas prevenciones que se pueden ir haciendo. Además de ello, también un control cada cierto tiempo, esto es muy oportuno y ayuda también a poderse anticipar a diagnósticos como este, que es algo que realmente si podemos ver de manera anticipada se han salvado vidas. Así es que hemos preparado una nota especial al respecto. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en recuerdo del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. El listón rosa, la primera vez que se utilizó, fue en 1991, cuando una fundación se los dio a los participantes de una carrera en Nueva York. El cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Los tumores malignos se caracterizan por tener un crecimiento descontrolado y extenderse en los tejidos, que están formados por células que han acumulado mutaciones genéticas que les permiten evadir el control del ciclo de división celular, esconderse del sistema inmune e infiltrar los tejidos de alrededor. Estas células pueden viajar a través de la sangre o la linfa a otros órganos y crecer formando tumores nuevos, lo que se conoce como metástasis. Por lo general, el mayor número de diagnósticos se realiza en mujeres de entre 45 y 65 años, aunque también se puede tener a otras edades. Es más común entre las mujeres de raza blanca y se considera también que disminuye el riesgo de tener la primera regla después de los 12 años y la menopausia antes de los 55. Aunque es menos frecuente, los hombres también pueden padecerlo. El cáncer de mama es el que mayor incidencia tiene, afectando al 47.5% de las mujeres. En la lista de países con más pacientes que padecen cáncer de mama están España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza, además de Portugal e Irlanda. La detección temprana de la enfermedad es vital y se puede realizar mediante los siguientes sistemas. La mamografía es la técnica más eficaz para detectar anomalías hasta dos años antes de que sean palpables. Autoexploraciones, llevar hábitos de vida saludables, comiendo sano, realizando ejercicio, ya que el cáncer de mama está relacionado con la obesidad y el sedentarismo. Los síntomas del cáncer de mama son Cambio de tamaño de las mamas, irregularidades en el contorno, menor movilidad de las mamas al levantar los brazos, alteración en la piel de la mama, cambios en el pezón como el hundimiento, nódulos en la axila, cansancio, dolor óseo localizado y dolor en la mama a la palpación. ¡Gracias!